Cárnicos Ávila Trae para usted ricas carnitas, tacos de nana buche, oreja a costilla, cuevidos, trompa, cachete, surtida o lo que usted guste Como promoción especial tenemos 80 pesos el kilo de carnitas, escucho bien, a solo 80 pesitos el kilo de carnitas con Cárnicos Ávila Recuerde señora Madicasa que le seguimos esperando a que venga a comprar sus carnitas por kilo o por taco Venga a degustar con sus amigos, primos, hermanos o lo que usted tenga Tacos de nana, buche, oreja a costilla, cueritos, trompa, cachete, surtida, venga y compruebe nuestra calidad, sazón y precio 80 pesos el kilo de carnitas, si escucho bien, a solo 80 pesitos el kilo de carnitas con nuestros amigos y vecinos de Cárnicos Ávila Compre por kilo o por taco, si señora Madicasa, vecinos de aquí de estas colonias Estamos esperando a que venga a comprar, venga a degustar ricas carnitas de Cárnicos Ávila Cárnicos Ávila trae para usted ricas carnitas por taco o por kilo Venga a degustar con sus amigos, primos, hermanos o lo que usted tenga Tacos de nana, buche, oreja, costilla, cueritos, trompa, cachete, surtida, venga a comprobar nuestra calidad, sazón y precio 80 pesos kilo de carnitas, si escucho bien, a solo 80 pesitos con nuestros amigos de Cárnicos Ávila